Luis Daniel necesita tu ayuda. Luis Daniel comenzó a ir a la ortopeda debido a un fuerte dolor pensando que era un esmasmo y al tiempo le diagnosticaron con una escoliosis severa. Luego le encontraron un quiste adicional en el área que complicó todo y lamentablemente su plan médico no cubre nada de los gastos. Su familia pide la ayuda del pueblo, pues dentro de una semana le estarán realizando una operación y necesita poder cubrir los gastos médicos. Cualquier aportación es agradecida. Vía Teche Móvil, bien facilito, al 787-516-6308. Luis Daniel necesita nuestra ayuda hoy. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya, vengo ya.